Música Dios me la bendiga, Dios me la guarde Gracias yo por venir ¿Dónde está usted sentada? ¿Dónde está sentada usted? No, yo la traje, yo la traje Uy, pube, te amo, marito Venga acá usted, mi dama, ¿usted es de aquí en San Juan? ¿De dónde? De aquí en San Juan ¿Y usted qué hace a esta hora? Porque vine a ver a usted Dios, muchas, ¿cómo? Manita, morí primero a usted La quiero mucho, Dios Euclides, hágame el pase del noche Y le metí el pase del noche Con la pequeñita Música 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 ¡Gracias!